Paseando la cara, soy un Rolling Stone Haciendo mis tratos, soy un vacilón Mirando tus ojos, me pierdo un montón Llegando al final de la calle, estoy yo Paseando la cara, soy un Rolling Stone Haciendo mis tratos, soy un vacilón Mirando tus ojos, me pierdo un montón Llegando al final de la calle, estoy yo Paseando la cara, me llaman señor Que como controlo este ruido tan cabrón Si salgo de España, no me llames no Estoy con lo mío, creando un millón Me saco las penas, miro al conductor No pienso en mañana, piloto el avión Verdad es amarga, si sabe tarrón Volvimos al punto inicial del sabor Que cuando yo te beso, nadie lo hace igual Me paso las horas pensando en volar Dar un paso enorme o dejarlo escapar Cerrando los ojos, veo ese lugar Paseando la cara Soy un Rolling Stone Haciendo mis tratos, soy un vacilón Mirando tus ojos, me pierdo un montón Llegando al final de la calle, estoy yo Paseando la cara, soy un Rolling Stone Haciendo mis tratos, soy un vacilón Mirando tus ojos, me pierdo un montón Llegando al final de la calle, estoy yo Paseando la cara, soy un Rolling Stone Tiran la piedra y esconden la mano Fueron de hermanos malditos gusanos He compartido mi vida pegada al filo del odio Por eso escapamos Tiran la piedra y esconden la mano Fueron de hermanos malditos gusanos He compartido mi vida pegada al filo del odio Por eso escapamos Gracias por ver el video